Tema difícil el de las adicciones, porque una mirada tienen los que no padecen la enfermedad, otra muy distinta a los que comenzaron a padecerlo y también el entorno de quienes tienen un enfermo en la familia. Y sobre todo también muy vidrioso verlo desde el lugar de un recuperado. Hoy vamos a hablar de adicciones de una manera muy especial, porque hoy te vamos a presentar el Método Minnesota, una asociación que ya está hace un año en Salta, que tiene un método bastante interesante para recuperar a adictos. Guillermo, ¿cómo se llama esta asociación? Bueno, buenas tardes, se llama Asociación Civil Modelo Minnesota. Ajá, o sea que cuando hablamos de Minnesota estamos hablando de qué? Esta asociación se dedica a trabajar con chicos, adultos y gente grande que tienen problemas con las adicciones. La base del programa son los 12 pasos de alcohólicos anónimos. ¿Cuáles son estos 12 pasos? Los 12 pasos son 12 pasos largos, que el primero tiene que ver con la admisión de la enfermedad, el segundo con creer en algo superior a él, el tercero en confiar en Dios, el cuarto en revisarse, el quinto tiene que ver con compartir con otros y con un poder superior, el sexto es pedir sacar los defectos, el sexto y séptimo, el octavo es empezar a hacer una lista de las personas que uno dañó durante su consumo, el noveno es enmendar eso para empezar a hacer algo diferente en tu vida en recuperación, el décimo es revisarme todos los días para poder seguir modificando y seguir creciendo en recuperación, el décimo primero es un contacto consciente con Dios de todos los días, tener 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos para conectarme con Dios tal como lo consigo y el décimo segundo paso es tirar ese mensaje, tirar el mensaje al adicto que todavía sufre. Modelo Minnesota, aparte de los 12 pasos, está visto desde un lugar profesional, porque implementa la psicología cognitivo-conductual en la psiquiatría, en la parte espiritual, entonces se hace un conjunto, hay un equipo multidisciplinario que se trabaja para que el paciente pueda vivir en recuperación. José, ¿por qué vinieron a Salta? Porque ustedes estaban desde hace 17 años en Buenos Aires. Sí, hace 17 años trabajo en adicciones, hace 10, 11 años que tenemos esta asociación y hace un año, año y medio que estamos en Salta. ¿Por qué vinimos a Salta? Porque tenemos un montón de pacientes que son de acá, de la ciudad y vimos que hay muchas necesidades, que hay un montón de familias que están sufriendo. Donde hay un adicto, hay una familia destruida, completamente destruida. Y el adicto no es la persona que no tiene plata, que viene de una clase social baja, sino que es una enfermedad que está atacando. Sexo, no importa el sexo, la religión, la clase social, no importa nada. Y donde hay un adicto, destruye la familia. Por ese motivo vinimos a Salta. ¿Ya comenzaron a ver resultados? Ya comenzamos a ver resultados. En el transcurso de los años que trabajo, he visto muchos milagros. Yo le digo milagros porque para mí un adicto que no consume por un día es un milagro. El adicto está acostumbrado a consumir todos los días y consume contra su voluntad. No es que es una deficiencia moral o que es un vicio. Esto es una enfermedad. Y hay que verla como una enfermedad. Entonces el adicto, si bien elige consumir al principio y por ahí las primeras veces son regaladas, son compradas y consume cada tanto, después deja de elegir. Deja de elegir y se hace dependiente a ese químico. Entonces bueno, un día para un adicto es un milagro y nosotros vemos un montón de resultados positivos. Tanto sea acá en Salta con algunas altas de internación como en Buenos Aires. Por ejemplo, tengo una consejera en adicciones que fue paciente mío hace 12 años y hoy está trabajando en adicciones. ¿Cómo nos podemos, como familia, como amigo, como mamá, como hermano, cómo podemos hacer para, no sé si prevenirlo, pero...? La mejor prevención es la comunicación. En Buenos Aires atenderemos en la actualidad 80 familias aproximadamente. Tenemos un cliente internado que será entre las 12, 50, 60 personas. Después tenemos 15 en hospital de día, no sé, 20 en ambulatorio. Y por ahí vienen familias que vienen con cuatro hijos, uno de los hijos es adicto, todos estudiaron en la misma escuela, todos tuvieron la misma enseñanza, la misma crianza, el mismo amor. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que haya salido adicto? Entonces bueno, la mejor prevención es la comunicación. A veces los medios mostramos cosas, o medios, diarios, que es cool esto de fumarse un porro, es cool, es cool esto de... O sea, el artista dice uno que fuma un porro hace tantos años. Fuma un porro y no sabe de bien que le dice. Es un doble mensaje, o ese mensaje en chicos que a lo mejor no tienen la cabecita armada, es todo un mensaje. Es un doble mensaje, sí, y en realidad lo que no se muestra son las consecuencias. Exacto. Las verdaderas consecuencias. Porque yo creo que sería la mejor prevención, ¿no? Porque sería la mejor prevención, seguro. Pero la enfermedad y la adicción, el pensamiento adictivo, también lo que hace es ver a la otra persona mal, creyendo de que a mí eso no me va a pasar. ¿Cuántos chicos ven tirados a la calle gente consumiendo y ellos también consumen? Pero creen que a eso no les va a pasar. Pero las consecuencias son esas. Para todo, clase social, baja, mediana, alta, las consecuencias son cárceles, hospitales o la muerte. Todos los adictos tienen problemas escolares, o la mayoría. Problemas escolares, problemas judiciales, problemas policiales, problemas sexuales, problemas familiares, creo que dije. Entonces, todos los adictos que consumen tienen resultados negativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!